Hola, representantes de los sextos cursos de la unidad educativa Pedro Carbo, la mañana del martes 24 de noviembre, visitaron el despacho del alcalde Rances Torres. El motivo de la visita fue la de informar a la autoridad municipal sobre el proyecto de construcción de una nueva unidad del milenio, denominado Nuevo Guaranda, con el aporte económico del Banco Mundial y que la semana pasada por la desinformación existente, realizaron una marcha de protesta ante las autoridades correspondientes. Es obvio que los padres de familia van a querer poner a sus hijos en unidad educativa de milenio, tecnología de punta y no en una institución que poco y poco viene de Urita. Entonces ese fue el temor de nosotros como estudiantes a que le terminen por acabar 148 años de historia, de gloria, de tradición que represente Pedro Carbo para Guaranda. Además, los estudiantes hicieron el pedido formal, que en caso de convertirse en realidad este proyecto educativo, la Municipalidad de Guaranda haga la donación de un terreno que servirá para la construcción de esta nueva edificación. No darse la posibilidad de que tanto como en el Pedro Carbo, en el técnico, no lleguen los terrenos, pueda haber la posibilidad de la donación de este terreno para la construcción de la réplica Pedro Carbo, que es como se va a llamar esta nueva institución. Luego de un diálogo abierto, frontal y muy cordial, el alcalde Rancés Torres comprometió todo su apoyo y colaboración a los estudiantes, así como solicitará la debida información al Ministerio de Educación y Banco Mundial sobre este proyecto. Que tanto la dirección distrital o el Ministerio de Educación en este caso haga una comunicación dirigida a la alcaldía, presentándonos la propuesta y el proyecto y la solicitud de ver bien en qué medida podemos nosotros iniciar alguna gestión para posibilitar un terreno en esa dimensión. Además dispuso que la dirección de planificación municipal inmediatamente ubique el terreno con las características y dimensiones solicitadas. Eso se iniciaría en el momento que se formalice, que tanto la dirección distrital o el Ministerio de Educación en este caso haga una comunicación dirigida a la alcaldía, presentándonos la propuesta y el proyecto y la solicitud de ver en qué medida podemos nosotros iniciar alguna gestión para posibilitar un terreno en esa dimensión. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5 Televisión Municipal.